roba coches. Entiendo que el procedimiento de ahora, Iván, es en prosecución de ese caso en particular. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Dante. Efectivamente, hace cuestión de 10 minutos inició este allanamiento a este taller ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente en la zona sur, en donde presuntamente vehículos robados eran traídos justamente para el desarme correspondiente. Y efectivamente, como vos lo adelantabas, desde este lugar, el día de ayer partieron dos presuntos robas coches que fueron alteados por la policía, que terminó en un choque, que fue realizado adrede justamente para detener a los sospechosos. Y es por eso que se determinó, se dispuso el allanamiento de este sitio. Ya está la fiscal Fátima Britos en este lugar, en el que aparentemente hay una cantidad impresionante de piezas de vehículos robados. Estamos hablando de autopartes, de vehículos denunciados como robados y además documentaciones que servirían justamente para indicar la procedencia de esos vehículos. Y una cuestión sumamente llamativa. Toda esta gente que está aquí afuera esperando, mira vos, una cantidad importante de personas, son víctimas de vehículos que fueron robados. Están aquí esperando para ver si al término de este procedimiento, en este taller se encuentra alguna parte, por lo menos, de estos vehículos que fueron levantados en la vía pública. Y este allanamiento es muy importante porque también guarda relación con este otro procedimiento que teníamos esta mañana, muy temprano, en el Departamento Central. Seguramente ya estuvieron repasando el tema de los detenidos en torno a estos asaltos que tuvimos en los últimos días. Uno de ellos, Cartón Box, en la ciudad de Ñambú. Presuntamente, estos robacoches eran los que levantaban los vehículos que utilizaba esta banda de asaltantes. Así que todo totalmente conectado entre sí el esquema criminal, Dante. Iván, vos sabes que es muy importante esto. Primero, es un lugar, digamos, que está escondido, operaba en forma clandestina. Es decir, no tenía ni un letrero. Digo esto porque entiendo, después de un tiempo atrás, por casos similares, ya se le puso un mayor foco a los desarmaderos. Tenían que tener una serie de requisitos, tenían que cumplir para operar. Este sitio funcionaba como taller, como pantalla, digo, era una casa familiar o que está enfrente. Para nada oculto, Dante. De hecho, acá con ayuda de mi compañero Edgar Rivas, te mostramos el cartel Taller Paiva. Está aquí a media cuadra de Soldado Velar, una calle sumamente transitada. No está oculto este lugar. Funcionaba como un taller mecánico. Y dice, cambio de volante, reparación de tren delantero, reparación de aire, partes eléctricas, lo que dice este cartel. Sin embargo, la información que tienen los agentes del Departamento de Automotores de la Policía es que era un desarmadero de vehículos robados. Y de hecho, se confirma que ayer aquí ingresó este vehículo robado, que luego de la policía da seguimiento y finalmente detienen los sospechosos. Además, ya podemos confirmar que el propietario de este taller fue detenido por la policía el día de hoy. Ese hombre hasta el día de ayer simplemente decía desconocer a estas personas que trajeron este vehículo denunciado como robado. Sin embargo, ya se encontraron suficientes indicios para decir que tiene algún tipo de participación en este esquema de vehículos robados. Pero voy a acercarme a las víctimas. Quizás muchos de ellos están ansiosos por tener algún tipo de información. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Usted también es una víctima de robo de vehículos? No, no, no. Yo vengo acompañando a un abogado. ¿Abogado del propietario del taller sería? No, de uno de los implicados. Vengo acompañándome. Ah, del ciudadano peruano que fue detenido ayer. Sí, sí. Yo soy un paisano de él y como yo pertenejo a la comunidad peruana y vengo a saber la realidad de la situación de él. ¿Su nombre, abogado? César Salvador. Aprovechando. ¿Usted sabe por qué este ciudadano peruano estaba en este vehículo denunciado como robado? ¿Por qué intentó huir de la policía? ¿Le dio alguna explicación? Sí. Conversando con él, me dijo de que él, en circunstancias de que por la pandemia el patrón que tenía anteriormente viajó a Perú y no pudo retornar, entonces el señor optó por solicitar trabajo al señor Paiva y lo cual le dio porque el señor es especialista en cambio de volante, es mecánico en cambio de volante y por eso según su manifestación dijo que el señor en el momento que hicieron la intervención, la policía le estaba trabajando. ¿No sabía ayer que estaba en un vehículo robado? ¿Por qué no se detuvo cuando la policía le dio seguimiento? No, él no estaba en un vehículo robado, él estaba trabajando dentro del taller, dice. Entonces, pero la policía intervinió a él, que estaba dentro del taller laburando por un taxi, haciendo un cambio de cremallera. Pero él fue detenido a dos cuadras de este lugar en esa persecución vehicular, tengo entendido. Donde yo tengo entendido es la manifestación que consta en la parte que ha dado en la Fiscalía es que el señor ha sido detenido dentro del taller, junto con el taxista. A los dos se le hizo el alto y los dos le reclamaron al policía la intervención. Y por lo tanto, bueno, de ahí como el acento no era paraguayo, como la subieron a la patria. Pero no estuvo en la persecución, según manifiesta el señor. Perfecto, es la versión del abogado. Entonces, sin embargo, lo que ayer reportaba la policía es esto que él les decía, que fueron detenidos a dos cuadras de este lugar. Vamos a ir otra vez con la imagen hacia el taller, porque vemos que la comitiva fiscal se trasladó hacia un vehículo. Entiendo que van a comenzar a realizar las pericias técnicas. Vemos que tienen una cantidad de documentos. Aquí a lo lejos vemos que son contratos privados, certificados de despacho. Todos estos documentos que servirán para ir verificando, imagino yo, parte por parte, pieza por pieza, para ver si lo que se va encontrando pertenece a vehículos efectivamente denunciados como robados. Está allá la fiscal Fátima Brito y también todos los jefes del departamento de automotores de la policía. Iván, el caso de ayer, estamos compartiendo en pantalla la imagen en vivo y también las imágenes de ayer. El vehículo en el que viajaban los presuntos robacoches, se confirmó que fue robado. Digo, ¿el dueño o la propietaria de este vehículo ya se hizo presente? ¿Se sabe de dónde se levantó? ¿Fue a mano armada o fue un trabajo limpio, o cómo se dice? Ese vehículo fue robado el 6 de junio en la jurisdicción de la comisaría 11 de Asunción, en la zona de Los Laureles. Eso ayer ya estaba confirmado, un vehículo Toyota Corolla, color azul, que fue chocado por los agentes automotores que estaban en la vigilancia de este taller. Aquí sí mostrarlo en cámara, porque entiendo que prefieren no hacerlo, pero para conocer sus testimonios, porque es muy importante. ¿Ustedes son víctimas de vehículos robados y vienen aquí para ver si se encuentra algo? Así es. Hace 15 días se me robó de mi lugar de trabajo de Real, Acceso Sur, se robó mi room. A 40 minutos de haber ingresado a mi trabajo. Si vos dejaste estacionado y no pasó ni una hora y ya se levantó tu vehículo. Así es. Se va como si nada. Se lleva. Y por lo visto que por acá así no malo es, porque acá hay una chica que también está en el supermercado por el de Fernando, se llevó su plata también. Ella también es otra víctima. Vemos que son por lo menos 10 personas las que están aquí. Es decir, estamos hablando de una banda que operaba por toda esta zona. ¿Tu vehículo también se robó en esta zona? Sí, sí. En nuestra. ¿En su casa, señor, también por aquí? Sí, frente a mi casa se robó hace tres meses. Mi Toyota Alleyon 2005, color plata. ¿También estaba estacionado? ¿En qué circunstancias se ha dado el robo? Sí, estaba estacionado. Entramos justo en un cumpleaños y cuando salimos ya no encontramos mal vehículo. ¿Y vienen ahora con la esperanza de que aquí se encuentre algo? Sí, estamos escuchando rumores de que hay cédula verde, documentos. Y de por ahí tenemos la suerte y la pegamos, ¿verdad? ¿Es realmente la esperanza? ¿En esta situación actual no es bueno estar lidiando sin el vehículo en esta circunstancia? Claro, encima estamos pagando la cubota todavía. Eso es lo que más duele, ¿verdad? Y te dan una impotencia total. Pero la fe es lo último que se pierde. Impresionante realmente. Algunos de los testimonios que podemos recoger al menos 10 personas aquí firme con su documento frente al taller esperando novedades sobre sus vehículos robados. A propósito, si da la dirección, pues hay gente que llama y pregunta dónde es esto. Nos imaginamos que son personas en la misma situación de esas que están ahí y que se le abre una puerta de esperanza quizás de recuperar lo robado y que quieren saber si puedes repetir la dirección exacta. Nosotros estamos en este momento aquí en el taller Paiva, ese es el nombre de este taller que está ubicado a media cuadra de la calle conocida como Soldado Ovelar y esta calle se llama San Roque González de Santa Cruz. Fernando de la Mora, zona sur, taller Paiva. Este procedimiento es encabezado por agentes del departamento de automotores de la policía y como le decía, llegan a este lugar porque el día de ayer desde este sitio dos presuntos robacoches salieron, huyeron de la policía, finalmente fueron detenidos y también ahora el propietario de este taller de apellido Paiva fue detenido por la policía al hallar suficientes indicios en su contra quedando a disposición del Ministerio Público. Iván, en cualquier momento volvemos contigo para la información de actualidad, toda vez que haya novedades de parte sobre todo del agente fiscal que preside este procedimiento. Para la gente que nos sigue, repito la dirección, San Roque González Casi Soldado Ovelar, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, taller Paiva. Lo de taller es una pantalla, en realidad sospechan de que ahí se desarmaban, se armaban los vehículos para después ser entregados a una peligrosa banda de asaltantes que hacían sus golpes con estos vehículos robados. Y tenemos que cambiar de tema para hablar de lo que decía hoy Julio Mazolini. Hablaba primero en términos generales, él cree que muy probablemente...